Ya es posible pasar de texto a vídeo con inteligencia artificial y que el resultado no sea desastroso. Hace unas semanas, Picalabs presentó su propuesta de texto a vídeo. Y por fin, me han dado acceso a su plataforma y hoy os voy a enseñar qué tal funciona. Veremos si realmente vale la pena o todavía debemos esperar a crear vídeos decentes. Si nos fijamos en su vídeo promocional, vemos como la cantidad de vídeos que nos proponen son muchísimos y de una duración muy corta, de entre 1 y 2 segundos. Y este es un motivo que al principio te hace dudar de si realmente estos vídeos van a tener consistencia o no. Ya sabemos que al crear vídeos con inteligencia artificial suelen haber bastantes aberraciones, ya no solo cromáticas sino de todo tipo, que hacen inservible aquel vídeo. Pero han añadido diferentes herramientas como por ejemplo poder modificar una parte concreta del vídeo que lo hace bastante atractivo, aparte de poder introducir tu imagen o tu propio vídeo y a partir de eso crear uno más largo o con modificaciones. Así que vamos directamente a la plataforma y lo probamos juntos. Lo primero de todo es que te van a tener que dar acceso a través de un correo electrónico. Cuando ya tengas acceso entrarás en pica.art y allí directamente te saldrán dos menús. El primero es el de explorar. Allí puedes ver las creaciones de otra gente y que te pueden dar una idea de qué puedes crear. Si bajamos vemos algunos bastante interesantes con estilo anime, con estilo fantástico. También hay algunos más realistas como este del faro y las olas chocando que realmente tienen bastante buena pinta. Ahora bien, en esta zona lo que van a poner van a ser los mejores vídeos que ha creado la comunidad. Así que esto es lo máximo que puedes esperar de pica. En la segunda pestaña te vas a encontrar tus propias creaciones. Simplemente en esta parte de aquí puedes escribir el prompt que tú quieras de aquello que quieres crear un vídeo y automáticamente se te generaría en esta parte de aquí. Como veis yo ya he hecho algunas pruebas y es que he estado probando esta aplicación antes de ponerme a grabar el vídeo y veis que he añadido diferentes imágenes o directamente lo he hecho desde prompt como esta de aquí. He estado probando muchas de las herramientas que nos ofrece Pica y realmente son bastante buenas. En este caso por ejemplo podéis ver este vídeo en el que había pedido una chica bebiendo una taza de café y los ojos la verdad es que me parecían bastante horribles y entonces he dicho que cambiara solo esa zona de allí. Ahora os enseñaré cómo se hace pero para que veáis que le he podido cambiar los ojos y el resto del vídeo no se ha visto alterado. También he creado otra con estilo anime. Sí que es verdad que algunas de las gotas no tienen demasiada consistencia pero podría ser usable. Aquí por ejemplo también he pedido que hubiera otra chica pero esta vez en estilo anime bebiendo también una taza de café. Si veis también es una imagen que podría ser usable aunque tampoco es que tenga demasiado movimiento. Podéis darle los prompts en diferentes idiomas. Yo se lo he dado en inglés algunos y otros lo he probado en castellano y también funcionaba. Así que bueno si queréis más precisión a la hora de crear este vídeo os recomiendo que lo hagáis en inglés. Pero si vais un poco faltos pues lo podéis hacer en castellano y no pasa nada. La primera prueba que vamos a hacer es de texto a vídeo independientemente de si le ponemos una imagen o no. En este caso podemos ver que hay diferentes parámetros que tú puedes modificar. Por ejemplo aquí puedes modificar el tamaño o la ratio que tendrá ese vídeo. En nuestro caso lo vamos a poner a 16.9 pero lo podrías poner perfectamente a 9.16 que es el estilo de short. O podrías ponerlo en cualquier otra ratio que a ti te venga bien. También puedes poner la cantidad de frames que haya por segundo. En este caso lo voy a poner al máximo que son 24 pero sí que podrías bajar esa cantidad de frames. Y lo que quieres es que el vídeo se vea con menos movimiento. La otra opción que tienes es la del movimiento de cámara. Puedes hacer que la visión del espectador se mueva en alguna dirección, que rote o incluso que haga zoom o un zoom. Además puedes cuantificar si quieres que se vea mucho ese movimiento o que sea más bien sutil. Por último que no está nada mal es que añaden un negative prompt. Es decir que tú puedes poner aquello que no quieres que pase en ese vídeo. Además puedes darle más consistencia al texto o menos y por lo tanto que la inteligencia artificial sea más creativa. En este caso lo dejo en un término medio y lo ponemos alrededor de 10-12. Le das a generar y te coges un café y esperas porque rápido no es. Y este sería el resultado. Ya veis que el barco está, las olas también y el mar también. Ha cumplido todas las características y es un vídeo que podría ser perfectamente usable porque no olvidemos que es de texto a vídeo. Dentro del menú podéis volver a utilizar el prompt. Podéis editar la imagen. Imaginaros que yo ahora quiero que aparezca alguna cosa dentro del vídeo que no aparece ahora pues podría modificarlo. Puedes añadir 4 segundos más y por lo tanto te creará cogiendo partiendo de este vídeo 4 segundos más. Te crearía un vídeo de 8 segundos en total o puedes hacerle upscale y por lo tanto que el vídeo se baje en máxima calidad. Haciendo upscale con la misma aplicación vemos que el resultado es bastante mejor que el anterior y por lo tanto os recomiendo que siempre que generéis un vídeo le hagáis upscale dentro de la propia aplicación para ver qué resultado os da. Ahora probaremos subiéndole una imagen que tengo yo, es una que utilicé para una miniatura que creé con Leonardo ahí y vamos a ver qué tal es el resultado que nos da. Ahora le hemos pedido que sea una chica que se le está moviendo el pelo que es un estilo retrato, va a ser una foto en movimiento. Obviamente le pongo en HD, 4K y le he puesto un prompt negativo en el que le digo que no quiero que lo cambie a anime porque muchas veces tiende a cambiar este tipo de fotografías a anime y que no se le mueven los ojos. Vale y aquí tenemos los dos ejemplos de la imagen que le hemos dado, en el primer caso veis por ejemplo que es bastante buena y lo que haremos es upscale para probar cuál es la diferencia que nos da, a ver si le aumenta la resolución y en el segundo caso vemos que le hemos añadido un zoom extra y ahí ya pierde detalle y por lo tanto la imagen se hace inservible porque los ojos por ejemplo sí que se mueven y por lo tanto esta no la utilizaríamos. Quería que vierais también esta otra que había generado de añadirle 4 segundos que también tiene un movimiento del pelo bastante interesante y le he hecho upscale y le he añadido 4 segundos y el resultado sería este. Vemos como la imagen es totalmente servible, aquí vemos movimiento de las personas, es cierto que pierde un poco de calidad conforme la cámara se va acercando. Aquí vemos el upscale de la imagen que os decía y la verdad es que pese a que la boca a veces hace algún movimiento extraño, sí que es verdad que es una imagen que podríamos utilizar también para algún tipo de promoción o para algún tipo de redes sociales. Ahora le vamos a añadir una imagen que he creado con Dalitres de un perro salchicha corriendo y lo que vamos a hacer es intentar animarlo y que parezca realmente que está corriendo. Hemos descrito un poco la imagen de lo que queremos y con 3 o 4 palabras bastante básicas ya sabéis que el resultado contra más información le des a la inteligencia artificial mejor será el vídeo. En este caso pues ponemos cosas bastante generales para ver cuál es el resultado básico que nos puede llegar a dar. Le hemos añadido movimiento de cámara y un zoom para que la imagen tenga como más sentido. Y este es el resultado veis que realmente esto es inusable o sea no se puede usar este tipo de vídeos porque pese a que crean movimiento lo único que hace es que te puedas reír de lo que es esto porque no es nada consistente y tiene muchos errores que no son justificables. Otra de las características muy interesantes que tiene pica es que es capaz de modificar una sola región simplemente te tienes que ir al botón de editar y allí modificar región te saldrá un recuadro para seleccionar aquella parte que quieres cambiar. Acuérdate también de cambiar esa parte del texto que vas a modificar le darás a generar y verás los resultados. Vale en esta otra prueba lo que vamos a hacer es que yo le voy a colgar un vídeo mío que me acabo de hacer ahora mismo y simplemente lo que le voy a pedir es que me ponga unas gafas de sol para modificar solo una zona del vídeo porque el resto del vídeo no quiero que toque nada. Es importante que tengas en cuenta que no puedes modificar un vídeo completo sino que simplemente vas a poder añadir un clip en este caso es de 4 segundos y que el peso máximo del vídeo tiene que ser de 10 megas vamos que hay muchas limitaciones a la hora de añadir vídeos. Si lo que quieres es montar un vídeo más largo lo que te recomiendo es que partas ese vídeo largo en pequeños trozos y vayas añadiendo poco a poco y muy importante que no sea en máxima calidad sino reducelo al máximo para que no superes esos 10 megas de peso máximo que tiene la plataforma. Vale como veis en el resultado la verdad es que da bastante buena sensación sí que es verdad que como he sido muy preciso a la hora de señalar cuál es la zona que quiero modificar y en este caso se estaban saliendo de la zona que yo había marcado porque tiene movimiento este vídeo. Al principio del vídeo las gafas tienen como una especie de efecto raro que ahora vamos a intentar modificar para ver si lo dejamos completamente bien. Al ampliar un poco más la zona y ver que realmente no me estaba modificando otras cosas he visto que el vídeo queda muchísimo mejor fijaros en el detalle vamos a hacerle upscale para que le dé la máxima calidad. Las gafas de sol están muy bien integradas y aquí sí que es verdad que cumple aquello que prometía. Vamos a hacer una última prueba con un sombrero de navidad teniendo en cuenta que ahora son navidades y que podría ser una perfecta felicitación de navidad creada con inteligencia artificial. Vemos que el resultado es bastante mejor este sombrero es mucho más creíble y la verdad es que queda mejor así que a esta también le daría un buen aprobado. Y por último vamos a probar otra de las características que añade esta herramienta y que es la de expandir tu vídeo. De la misma forma que modificar una región para expandir el canva lo único que tienes que hacer es clicar en editar y una vez allí darle a expand canvas. En esta sección lo que vas a tener que escoger es la relación de tamaño que va a tener tu vídeo. Por ejemplo si lo tienes en un short de 9-16 y lo quieres pasar a un 16-9 simplemente vas a tener que escoger esta opción. Colocar tu parte del vídeo donde tú quieras tanto en el centro como en un lateral, modificar la parte del prompt por si lo necesitas, darle a generar y esperar los resultados. En este caso le voy a añadir el mismo vídeo que yo he creado y le vamos a expandir el fondo. Lo que le vamos a pedir es que aparezcan unas flores pintadas en la pared, flowers on the wall, y unas luces de neón o algo parecido que te dé esa sensación de que hay unas luces en la parte posterior. Sí que aparecen las flores pintadas en la pared pero las luces de neón la verdad es que no las veo por ninguna parte. No quedan mal integradas, ya veis que incluso se ponen detrás de la parte que yo tengo. Intenta añadir la parte del brazo, fijaros en esta parte de aquí que se ve clarísimamente como no estaba y parece que tenga un brazo más fuerte del que realmente tengo. Pero aún así el resultado es bastante bueno. También puedes modificar la posición del texto y que solo aparezca en uno de los lados. En este caso por ejemplo si tú quieres que tú aparezcas en un lateral y que el resto de la imagen sea para el otro lado pues colocarías tu vídeo en esta parte o tu imagen en esta parte y simplemente modificarías el prompt que tú quieres y le damos a generar, esperamos al resultado y vemos. Vale y como veis el resultado pues no es malo. Sí que es verdad que la parte del mi brazo la difumina bastante pero sí que he respetado que hay una pared blanca detrás. Así que la conclusión es que pica han dado un paso adelante a la hora de generar vídeo a partir de texto pero aún así todavía falta un poco para que realmente esto sea utilizable y pueda sustituir por ejemplo a la producción de vídeo en anuncios o en producciones televisivas o de cine. Pero bueno te puede servir para una felicitación de navidad, para intentar cambiar tu fondo o incluso para cambiarte a ti mismo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva herramienta, si a ti también ya te han dado acceso a probarla y cuáles son las mejores producciones que has conseguido. Mírate algunos de los vídeos que te aparecen por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.